¡Gracias! Pero sí se puede pedir, y yo me atrevo a pedir, a todos los españoles que vayan a votar. Que vayan a votar a sus colegios electorales porque España está en una encrucijada. Que vayan a votar y que llenen las urnas de votos por lo que ellos crean que es lo mejor para España. Y quiero añadir también que esta noche, cuando ya se sepan los resultados electorales, pues, ojalá que no haya nadie que diga, hombre, si yo hubiera sabido esto, no hubiera votado lo que he votado. Por eso yo pido reflexión y que se vote lo que de verdad se piense que es lo mejor.